Con su venia, compañera presidenta, solo 10 días bastaron para que Samuel García y Mariana Rodríguez pusieran a temblar a la vieja política en nuestro país, solo 10 días bastaron para que el viejo régimen hiciera hasta lo imposible por frenar las legítimas aspiraciones de un joven político, de un hombre que ha demostrado que sí se pueden hacer las cosas diferentes. Y no hablamos aquí de una crisis, se quiso generar una crisis a partir de una intentona del viejo régimen por descarrilar un proyecto que ha demostrado eficiencia, honestidad, eficacia en Nuevo León. Al más viejo estilo, repugnante, despreciable, han querido ganar en la mesa lo que no pudieron ganar en las urnas. El PRIAN demostró y nos dejó claro de lo que están hechos, debileza, de agandalle y han querido detener el intento de transformación real de nuestro país. Nuevo León hoy representa el estado más pujante de la nación. Nuevo León en sólo dos años, con el liderazgo de Samuel García, demostró que sí se puede inscribir a nuestra nación en la ruta del desarrollo sostenible. En sólo dos años, Samuel García ha hecho de Nuevo León el mayor generador de empleos en México. Ha hecho de Nuevo León el estado que ha generado mayor inversión extranjera en nuestro país con más de 40 billones de dólares. En Nuevo León se está atendiendo a las niñas, a los niños y adolescentes que padecen cáncer con una cobertura al 100%, mucho, muy por encima de la media nacional que apenas si supera el 50%. En Nuevo León se da cobertura completa a la atención de cáncer de mama. En Nuevo León el DIP estatal encabezado por Mariana Rodríguez ha hecho un ícono de cómo sí resolver la problemática y el abandono social, sobre todo de las niñas y niños de ese estado y que son ya muestra para todo México. En Nuevo León se está pensando en cómo generar una política sustentable que genere los recursos necesarios para poder respaldar todos los programas sociales. En Nuevo León se entiende que si no se genera economía no se puede aplicar una política social sostenible de largo plazo. En Nuevo León Samuel García ha demostrado que sí existe una política diferente. El gobierno ciudadano que ha impulsado Samuel García ha logrado que hoy Nuevo León sea el principal atractor de inversiones y en Nuevo León se está pensando en el futuro. Se están impulsando la movilidad sustentable, nada más y nada menos que se han adquirido más de dos mil unidades verdes para el transporte público. En Nuevo León también se está impulsando el rescate del transporte colectivo como una forma de impulsar la sustentabilidad y garantizar la movilidad. En sólo dos años, compañeras diputadas y diputados, en Nuevo León se ha impulsado una nueva constitución que garantiza los derechos básicos de todas y de todas las personas, de todas y todos los neoleonenses. En Nuevo León se ha implantado un sistema honesto, eficaz y transparente que puso a temblar a la vieja política porque les ha cortado de tajo su ambición de seguir saqueando a ese hermoso Estado. Y pensando en qué podía pasar en la nación, han intentado con triquiñuelas imponer a un gobernador que la propia corte ha desechado. Han intentado violar, como siempre lo han hecho, toda la normativa para tratar de coartarle el camino a Samuel García. Y hay muchas experiencias. Aquí en la Ciudad de México, compañeras y compañeros, ha tenido una asociación transitable. La actual candidata de la mayoría pudo transitar para dejar a un sucesor que emanó del mismo movimiento que ganó la Ciudad de México. ¿Por qué no habría de ser, como ha sido en otros estados, en otros municipios, que este movimiento que llegó al gobierno de Nuevo León tuviera el respaldo para dejar a un sucesor que continuara con el proyecto al que el pueblo de Nuevo León le dio el respaldo y que fue el que encabezó Samuel García? ¿Por qué tratar de ganar a la mala con triquiñuelas una gubernatura que no les pertenece, una gubernatura que no ganaron con los votos? Era no solamente un acto de civilidad, sino de estabilidad política. Pero no les importa al prianismo, no le importa el agandalle. Ya aquí mismo, hace algunos años, quisieron desaforar a un candidato a la presidencia de la República y hoy quisieron detener el camino de Samuel García y Mariana Rodríguez. Pero les decimos con toda contundencia, no solamente no van a poder con Samuel y con Mariana, no van a poder con las millones y los millones de jóvenes que van a seguir impulsando la evolución política en México. No van a poder detener la esperanza que tienen los adultos mayores de realmente construir un sistema de salud eficiente, eficaz, que les dé cobertura al 100% como lo hacen en Nuevo León. No van a poder detener el desarrollo porque sí hay una forma distinta de gobernar, sí hay a dónde ir con eficacia, con honestidad, con transparencia, porque cuando no se roba el dinero público se puede hacer mucho. Cuando no se roba el dinero público se puede transformar la realidad, sobre todo de que el menos tiene. Pero sobre todo entender que Samuel García y el proyecto ciudadano que él representa, sí piensa en dar soluciones concretas. Ahí está el cuchillo 2 que se ha hecho con una capacidad de cabildeo importante, que ha solucionado un problema gravísimo que significa solucionar un problema de vida que es el acceso al agua. Está impulsando… Permítame, diputado Castañeda, pido a las diputadas y diputados que podamos guardar orden de manera respetuosa para que el diputado pueda seguir con su ensayo. Por favor, adelante, diputado. Gracias, compañera presidenta, pero ni usted ni yo nos incomodemos porque es así, con gritos y con altanería, como quieren ganar las cosas que no ganan en las urnas porque ya están derrotados y no significan nada. Vamos a arrasarlos en el 2024 y nos vamos a consolidar como una fuerza que realmente está transformando esta nación. Porque les tengo también otra buena noticia. Samuel García y Mariana Rodríguez no van a dejar de apoyar este movimiento de evolución política en México porque no van por la ambición vulgar a los cargos, a los puestos. Ellos están convencidos que deben de apoyar un proyecto que logre garantizar los derechos plenos a todas y todos los mexicanos con candidatura o sin candidatura. Samuel García y Mariana Rodríguez las va y los va a arrollar porque son mezquinos y son miserables. Pudieron haber generado una competencia equilibrada, pero sabían que su candidata se desinfló y que no solamente los estábamos arrebasando, ya estábamos en segundo lugar, sino que íbamos a consolidarnos con el triunfo en el 2024. Y con Samuel y con Mariana respaldando, habremos de seguir impulsando este proyecto que es un proyecto ciudadano de todas y de todos los mexicanos, que es un proyecto que rebasa a la vieja política y que está dejando atrás el gatopardismo, porque hoy estamos dando cuenta de que la vieja política sólo se mezcla. No nos extrañaría que ya que son embajadores los exgobernadores priistas de este gobierno, al rato hagan canciller Alito Moreno y al rato manden también a Marco Cortés alguna posición, porque al final de cuentas son agachones y han perdido toda la autoridad moral que en un momento tuvieron. Les decimos con contundencia, el movimiento ciudadano vamos a consolidar la alternativa de futuro y vamos a imponer lo nuevo sobre lo viejo, porque es lo que quieren todas y todos los mexicanos en este país. Lo vamos a hacer y lo vamos a lograr a pesar de todas y de todos ustedes. Gracias, diputado.